Bienvenida, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Mucho escucharlo. Muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo le cae leer y enterarse de esta situación, no? Como denunciante. Bueno, mucha tristeza, ¿no? El hecho es que haya pasado tantos años y que una jueza nueva encuentre estas denuncias, estos expedientes totalmente abandonados, habla claramente del Estado de la justicia tucumana. Bueno, la justicia no puede ser excepción. En realidad, en Tucumán nada funciona desde hace ya mucho tiempo. El peronismo ha hecho estragos en la provincia de Tucumán, incluso en la justicia. Por eso las causas contra los políticos duermen en el sueño de los justos, como esta que estamos haciendo mención, que tiene, no sé, 17 años de antigüedad y no se hizo nada, no se lanzó absolutamente nada y va a quedar seguramente en el principio de la prescripción que olvida todas estas imputaciones y estos delitos. ¿Usted hizo alguna vez algún seguimiento de esta causa? ¿Estaba al tanto de algo? ¿O se olvidó? ¿O no sé, cómo la tenía pendiente esta causa? A mí me pasó lo que le pasa a todos estos cubanos cuando formulamos una denuncia de la justicia. Empezamos con entusiasmo, después cae uno en este círculo vicioso de la justicia tucumana que nunca resuelve nada, que o el juez no se encuentra, o el fiscal está de vacaciones, o el empleado acaba de tener un hijo. Lo cierto es que nunca se encuentran los expedientes, nunca se despachan las resoluciones, y uno con el tiempo va perdiendo el entusiasmo y finalmente cae todo en el olvido, porque lo que hace la justicia es desalentar este tipo de investigaciones y desalentar a los ciudadanos incluso para hacer este tipo de denuncias. Aquí hubo una clara convivencia entre el Poder Judicial y el Poder Político para evitar esta debida investigación. ¿Va a ser algo al respecto ahora que conoce esta situación, digo, y que han pasado ya 17 años, usted dice que en todos estos años no tuvo una respuesta de la justicia, ¿ahora va a accionar de alguna manera en concreto? ¿Ha podido conversar con la jueza que finalmente encontró esto? No, no, no he podido conversar con la jueza y estos delitos están todos prescritos. Así que calculo que el trámite está llamado a morir como todos los trámites que involucran a los políticos tucumanos. Recordemos, para recordar un poco lo que había sido esta causa, en su momento había sido muy emblemática, ¿no? Y había 27 legisladores que estaban denunciados, inclusive la mujer de uno de ellos había hecho la denuncia, ¿no? En su momento. Sí, sí, era el tiempo donde regía la constitución de Forza Republicana, la constitución del año 94, donde no había reelección para el cargo del gobernador. Y entonces el gobernador Miranda, en su deseo de ser reelecto, mandó a repartir plata entre los legisladores judiciales para lograr que se apruebe la ley que denominaba la necesidad de reforma de la constitución. Ese dinero fue repartido en domicilio del entonces legislador Mariano Poriche y están imputados personas de relevancia institucional, ¿no? El actual intendente Germán Alfaro recibe dinero, el actual vicegobernador de la provincia, Juan Lojalo recibe dinero. Hay personas como Jerónimo Vargas Ináce, bueno, personas muy conocidas por todos los truco humanos que siempre se han beneficiado por la complicidad de la justicia. Todas las denuncias que pesan sobre los políticos siempre terminan de la misma manera, en el olvido, cajoneadas, sin ninguna resolución. Por eso tú puedes estar como está, porque la justicia no acompaña. Claro, muchas de estas cosas... Y finalmente debo decir que cuando asumió al Perovich, mandó también él el proyecto de ley que declaraba la necesidad de la reforma de la constitución, proyecto que fue aprobado con la complicidad del radicalismo. José Cano era legislador en ese momento y él votó a Cabor y se ha reformado con lo cual tuvo que soportar a Perovich durante 12 años. Claro, claro, claro. Bueno, muchos de los candidatos, algunos de ellos, Mansur, sin ir más lejos, hizo referencia a esto de que la constitución podía modificarse y que podía reformarse, que tenía que estar al servicio de la comunidad en general. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, sí. De hecho, yo estoy proponiendo como eje de campaña una reforma de la constitución, pero no para beneficiar la política, como ha hecho Alperovich, que Alperovich generó mayores costos en la política. De hecho, pasó de 40 legisladores a 49 y logró la reelección en el cargo. Sino esta vez para beneficiar a la gente. Lo que quiero es achicar los gastos de la política, que haya menos concejales. En tu cuenta hay 200 concejales. Una provincia que tiene una situación tan crítica como la nuestra debe estar absolutamente empobrecida, no puede darse el lujo de tener semejante gasto político. Así que la reforma de la constitución que nosotros proponemos es para la comunidad achicar el gasto de la política para volcar esos recursos en obras y servicios públicos para la gente. En su momento, este hecho fue, en el 2002, fue un escándalo. ¿No cree que siguen repitiéndose situaciones similares hoy por hoy en el seno de la legislatura de este tipo? Se dieron a conocer, lógicamente, por una denuncia en aquel momento, pero ¿cree que hay algo que haya cambiado? Aquel hecho fue un hecho histórico, realmente. La verdad, los medios del escándalo son astronómicos. Se hablaba de que había repartida de plata en el domicilio particular desde ahora a los señores de todas las bancadas políticas. Era un hecho realmente muy, pero muy importante. Hoy suceden cosas en la política que no deberían suceder, por supuesto, pero no creo que sigamos a esos niveles de corrupción y de impunidad. Hoy suceden cosas feas, muy feas en la política. De hecho, vemos cómo se pasan de partido, con total de fachatez, dirigentes, que llegan de un lado y se cambian la camiseta inmediatamente sin ponerse colorados. Lo que hizo el ejidor Claudio Viña con fuerza republicana, lo que hizo Estela Maris Córdoba con Cambiemos, o Carlos Burré, que era el hombre de la bancaria que llegó de la mano de Silvia Vía de Pérez a la legislatura y hoy está en el jaldismo. Así que esas cosas también son hechos escandalosos. No del nivel de este, donde hay una repartida de dinero realmente importante, se habla de 2 millones de dólares, pero sí hay hechos bochornosos que también hoy, entre todos, debemos tratar de erradicar para siempre la política urbana. Muy bien, concejal, muchísimas gracias por el contacto. Muchísimas gracias a usted. Un saludo.